Varios de nuestros videos han sido desmonetizados tras la revisión humana por representantes de YouTube, por eso hacemos énfasis en que nuestros videos son 100% educativos, no pretenden glorificar ni promocionar el consumo de ninguna sustancia, y caen estrictamente en la categoría de videos aptos para monetización según las políticas de YouTube, bajo estas secciones específicas. Por favor no desmoneticen nuestros videos, toman muchísimo esfuerzo, dinero, estudio y dedicación para realizarse. La molécula de Dios Este es el nombre que popularmente se le atribuye al poco conocido, misterioso, pero todopoderoso y padre de todos los psicodélicos, el DMT, o referenciado correctamente, N, N-dimetiltriptamina. Al DMT se le conoce por la inmediatez de la experiencia al ser consumido, rápidamente desintegrando nuestra identidad y personalidad, para mezclarse con la identidad del universo en sí. Estaba siendo destruido, todo lo que era familiar, todos los puntos de referencia, toda identidad, todo destrozado brutalmente en unos pocos segundos. Ni siquiera podía llorar la pérdida, no quedaba nadie para hacer el duelo. Arriba y arriba, afuera y afuera, tengo los ojos cerrados y estoy viajando a la velocidad de la luz. Expandiéndome tanto, tan rápido, haciéndome tan grande que ya no existo. Estas fueron las palabras de Alexander Shulgin, uno de los padres y principales promotores de la terapia con psicodélicos para abordar algunas enfermedades mentales. Encuentra más de nuestros videos hablando sobre sustancias relacionadas con Shulgin en la esquina superior de este video. En parte también, el DMT se ha hecho famoso en la última década por su alta mención en podcasts y videos de YouTube, siendo uno de sus mayores exponentes el famoso podcast americano, Joe Rogan. En este corto documental ampliaremos muchos de los conceptos que probablemente has escuchado en podcasts como el de Joe Rogan hablando sobre el DMT, pero a mayor profundidad y detallando la evidencia científica que existe detrás del tema. Si quieres aprender todo lo que necesitas saber sobre el DMT y conocer cómo reducir el riesgo tras su consumo con nuestras seis reglas de oro antes de consumir DMT, quédate hasta el final del video. El DMT es un enteógeno o una sustancia con propiedades psicotrópicas que cuando se ingiere provoca un estado modificado de conciencia. Puede facilitar experiencias espirituales, religiosas y chamánicas. Es el psicodélico principal en las infusiones de ayahuasca. No obstante, se encuentra significativamente diluido en este brebaje, por lo que su efecto es diferente a cuando se consume DMT puro. La N-N-dimetiltriptamina es un alcaloide que se encuentra ampliamente en la naturaleza. Es producido de forma natural en diferentes órganos de animales mamíferos y se encuentra en una amplia variedad de plantas. Si quieres ver nuestro documental sobre la glándula pineal y la producción endógena del DMT en los humanos, puedes encontrarlo en la esquina superior derecha, al igual que nuestro video sobre la ayahuasca. Los principales géneros de plantas que contienen DMT incluyen palaris, telosperma, acacia, desmodium, mimosa, virola y sichotia. No obstante, también se ha encontrado DMT incluso en plantas aparentemente inocuas, como en las hojas de plantas cítricas. Incluso el famoso farmacólogo Dan Esmecana sugiere que el DMT puede encontrarse en bajas cantidades en todas las plantas del planeta. Ya sabemos que la ayahuasca, la cual contiene DMT, tiene una historia amazónica milenaria. Sin embargo, el DMT como sustancia pura fue sintetizado apenas en 1931 por Richard Mansky, un químico canadiense, aunque no se estudiaron en ese entonces sus efectos en humanos. Las propiedades alucinógenas del DMT no se descubrieron sino hasta 1956, cuando Stephen Zahra, un químico y psiquiatra húngaro, extrajo el DMT de la planta mimosa hostilis y se lo administró el mismo por vía intramuscular. Sus efectos sobre la percepción de nuestros sentidos, el afecto y el comportamiento, impulsaron la hipótesis de que la esquizofrenia podría ser causada por un error en el metabolismo, que hacía que los humanos produjeran una gran cantidad de DMT. Se realizaron más de 60 estudios para intentar comprobar lo anterior, sin embargo nunca se ha podido demostrar. El DMT que se consume de forma recreativa o con fines espirituales es un cuento diferente. Este sí puede llevar a un primer episodio psicótico o contribuir al desarrollo de la esquizofrenia en algunas personas. A fines de la década de 1990, Rex Trussman estudió los efectos fisiológicos y algunos autoinformes de personas que recibieron DMT en entornos controlados. Concluyó que el DMT es una herramienta poderosa para el autodescubrimiento y la comprensión de la conciencia, lo que puede haber ayudado a impulsar el interés del público en su uso recreativo. Se preguntarán por qué no hemos hecho mención de la bufotenina como parte de la historia del DMT, conocida por algunos como bufo. Esta sustancia producida por algunas especies de sapos no es DMT estrictamente. La bufotenina es 5-Hidroxid-DMT, un derivado del DMT que tiene una estructura química y efectos muy similares a los del DMT. En los últimos años, el uso recreativo de DMT ha ido en aumento. El 31% de sus consumidores definen sus potenciales beneficios psicoterapéuticos como la principal razón de consumo. Inspirados por la composición de la ayahuasca, varios usuarios recreativos han hecho brebajes similares denominados parmahuasca. Se trata de cápsulas que contienen DMT de base libre y algunos inhibidores de la monoaminoxidasa como la armalina sintética o la ruda ciria, rica en beta-carbolinas. El anterior brebaje químico hace un intento de simular los efectos de la ayahuasca. Si este video llega a mil comentarios, haremos un corto documental sobre la parmahuasca y la bufotenina. El consumo recreativo de DMT puede tener importantes riesgos psicológicos, ya que puede ocasionar miedo intenso, paranoia, ansiedad, tristeza y depresión del ánimo. Además, un estado alucinatorio puede poner al usuario o a otras personas en peligro, al romperse la barrera entre la realidad y la fantasía. En la calle tiene diferentes apodos, entre ellos, Dimitri, fantasía, molécula espíritu o molécula de Dios. En cuanto a sus efectos psicoactivos, las personas describen sentirse como si estuvieran viajando a la velocidad de la luz, a través de un túnel de luces y formas brillantes. Otros describen experiencias extracorpóreas y sentir que se han transformado en otra entidad. Muchas veces definiendo su experiencia viendo el universo desde la perspectiva de Dios. También hay algunos que informan haber visitado otras dimensiones y comunicarse con seres extraterrestres. El DMT sintético generalmente es un polvo cristalino blanco. A veces, la droga puede tener un color amarillento o rosado. Algunos suelen fumarlo en pipa, vaporizarlo e inhalarlo. Algunos usuarios también se inyectan DMT, pero se dice que este método conlleva riesgos adicionales. El DMT sintético tiene un efecto muy rápido. Puede producir efectos en algunos segundos o algunas veces en pocos minutos. Hay quienes tardan en percibir su efecto hasta 10 minutos. La intensidad y duración de un viaje de DMT depende de varias cosas, entre ellas la dosis que usas, cómo lo consumes, si has comido antes de consumir, si has tomado otros medicamentos o drogas, entre otros factores. Usualmente, los efectos del DMT inhalado o inyectado duran entre 15 a 60 minutos. Es posible que pueda detectarse en un examen de orina o folicular de pelo, hasta por 24 horas después de su consumo. No obstante, la mayoría de exámenes de testeo de drogas no buscan DMT. Entre los posibles efectos mentales del DMT encontramos euforia, sensación de flotar o volar, alucinaciones vívidas, sentido alterado del tiempo y despersonalización, entre otros. Algunos de estos efectos mentales pueden persistir durante días o incluso semanas después de su uso. A esto se le conoce como trastorno perceptivo persistente por alucinógenos o HPPD, por sus siglas en inglés. Aunque el HPPD es muy raro y su diagnóstico extremadamente bajo, puede llegar a ser muy molesto para quien lo padece. Es como si estuvieras caminando normal y de repente las luces se volvieran muy intensas. Algunos colores cambiasen de color, lo que todo el mundo ve rojo tú lo ves verde, por ejemplo. Algunas imágenes suelen repetirse, las letras en un papel comienzan a moverse. Ves patrones geográficos en objetos comunes. Es como si estuvieras reviviendo el viaje pero ocurre de forma impredecible y usualmente solo con los efectos visuales. Lo cual puede ser muy molesto e interrumpir el día a día. Los efectos adversos físicos del DMT pueden incluir frecuencia cardíaca rápida, aumento de la presión arterial, alteraciones visuales, mareo, pupilas dilatadas, agitación, paranoia, movimientos oculares rápidos y rítmicos, dolor u opresión en el pecho, diarrea, náuseas o vómitos. Nunca consumas DMT solo, hazlo siempre en compañía de alguien de confianza. Asegúrate de tener al menos una persona sobria cerca que puede intervenir si las cosas salen mal. Considera tu entorno, asegúrate de estar en un lugar seguro y cómodo. Siéntate o acuéstate para reducir el riesgo de caídas o lesiones. Nunca combines DMT con alcohol u otras drogas. Elige el momento adecuado, los efectos del DMT pueden ser bastante intensos. Es mejor usarlo cuando ya te encuentres en un estado mental positivo. Debes saber cuándo evitarlo. Evita usar DMT si estás tomando antidepresivos, tienes una afección cardíaca o si tienes presión arterial alta. Si tienes una condición de salud mental, nunca lo consumas sin antes consultar con tu psiquiatra. En términos psicológicos, interactúa con una gran cantidad de receptores, incluyendo aquellos de la serotonina, dopamina, acetilcolina, otros conocidos como TAHAR, etc. Además de esto, se ha estudiado el rol del DMT en enfermedades como la esquizofrenia, depresión y ansiedad, agresividad. También se ha visto involucrada en el sistema cardiovascular, endocrino, inmunitario, entre otros. Pero cubrir todos estos temas en un solo video es imposible. De nuevo, si este video llega a mil comentarios, haremos un documental completo sobre los diferentes derivados del DMT y cómo afectan todos los sistemas orgánicos de nuestro cuerpo. Recuerda dar un like, suscribirte y activar la campanita si aprendiste algo nuevo. En Tubi Digital tenemos una gran biblioteca de documentales cortos como este. A continuación tienes dos que pueden interesarte. Un abrazo, nos vemos en el próximo. ¡Gracias por ver el video!